Bueno, Fede como referente de este equipo de Villamitre Bahía Blanca, ya con 40 años, con una gran experiencia quizás en la categoría, en el fútbol argentino, en la Copa Argentina, ¿cómo se arranca, imagino con ilusión, no? una nueva edición de esta Copa Argentina. Sí, 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 es una linda posibilidad, es una oportunidad que tenemos el día martes de poder, bueno, enfrentar a un equipo de primera división, y nada, las expectativas son muchas, después de haber jugado un partido por el torneo Federal A, haberlo ganado, vinimos con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer un buen partido. ¿Cómo se vive a esta altura de tu carrera tener la posibilidad de jugar esta clase de partidos con un equipo de primera división, por una Copa Argentina que lo tiene nuevamente a Villamitre? Nada, contento, contento, disfrutando, disfrutando cada momento, sé personalmente que por ahí pueden ser los últimos partidos, las últimas posibilidades de disfrutar este tipo de torneos, entonces, nada, vivirlo de esa manera, disfrutarlo al máximo, transmitir lo que uno siente a los compañeros, y nada, por sobre todas las cosas, esperar el día del partido con mucho entusiasmo. ¿Qué se le dice a tus compañeros? Porque quizás muchos nunca tuvieron la posibilidad de jugar este tipo de partidos, y vos sí, porque lo estás jugando ahora del lado del equipo de ascenso, pero también lo jugaste del lado de primera división, con el agregado que también la ganaste. Y si es una alternativa, es un formato de torneo que presenta la alternativa de poder disputar los partidos mano a mano, con simple eliminación, entonces, tener la posibilidad de mostrarse con el equipo de primera, independientemente del lado que estés, es importante para uno, para los chicos que por ahí quizás tengan alguna posibilidad de hacer sus primeros partidos, es un torneo que te permite mostrarte también, mostrarte porque no deja de ser una ilusión poder dar un batacazo, así que nada, me parece que pasa un poco por ahí también, disfrutar este tipo de torneos. ¿Para vos es siempre especial jugar la Copa Argentina por lo que viviste? Sí, 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 es especial porque es un torneo que me trae lindos recuerdos, y por sobre todas las cosas, me gusta mucho el estilo, el formato del torneo, y nada, será una posibilidad nueva el día martes que tengamos para enfrentar el partido con el que será. Desde lo futbolístico, ¿qué es lo que tiene Villamitre para dar el golpe? Es un equipo de Villamitre que ya ha llegado lejos en la Copa Argentina, que le ha ganado equipos de primera división. Sí, 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 tiene, tenemos, no tiene, quería hacer un poquito de referencia a la historia porque Villamitre ha dejado grande ese equipo de primera división afuera, y bueno, es un equipo que, o somos un equipo que estamos transitando un torneo federal muy duro, muy parejo, un equipo ordenado, un equipo que, bueno, seguramente en el transcurso de lo que vea el partido vamos a ir evaluando cómo es Arsenal, pero que vamos a dar batalla y vamos a dar pelea.